¡Suscríbete al canal! 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 Uy, en Mighty Defender casi la tengo ya a nivel 6 A mi me falta la ascended Calibur que acaba de subir a nivel 5 El resto ya lo tengo toda la 10 Claro, porque es de nivel cheto Sí, claro, cuesta un huevo subirla más Y tanto, la Kuliron está el 7 Y el 7, o sea, me he metido la 100 de energía Y lo que llevamos hoy, y está a la mitad La Kuliron es una mierda, Fiki Al último nivel, el ataque cargado ya no da varios golpes a los enemigos Venga, hombres No La Kuliron Carver esa Da un huevo Que técnicamente es la chunga de encontrar Y eso nada Y sobre todo, hace un daño acu-mantástico a los no-muertos Daño contra no-muertos alto Cosa que en Honduras 3 te viene muy bien, porque hay muchos Sí, a ver, eso es bueno, pero que el ataque cargado no da varios golpes Y mejor dar varios golpes que disfrutando Abrir, abrir Ya no doy varios golpes, joder Pues yo juraría que sí Hay muchas veces que le doy a un solo objetivo dos veces, eh Tendigo en el último nivel Tendigo en el último nivel Ah, esa, la que, sí, yo me echo la otra Ah, claro, porque el chico ya está muy cheto Jaja Yo echo la versión del Leviathan, Blade Yo me llevo esto A vosotros los enemigos Disfrutadlos Hola, friki Voy pa' ellos Seguro que sueltan corzones bonitos Yo es que me sobran No como tú Y eso que tengo de 4, nada más Cabra O sea, aquí no puedo hacer nada Yo es que estaba medio muerto, pero ahora mismo estoy ganándome toda la vida Que... Pues es que es eso, si aquí se recupera la vida Es que me quedaban dos Salvo aquí lo de las puertas Que me han sableado los árboles A veces Los árboles me han sableado demasiado Hellcore, vaya mierda Creo que ya llevo 100... Más de 100 cores O sea que sí se pueden tener más de 100 objetos Puede ser Porque Hellcore si ya tengo 100 ¿No habéis acabado todavía con ese campo de enemigos? Creo Ya, ya Si, lo sé Me quedo Eh, como era un poquillo y digo, ah, esto está muerto ya Eh, han respawned otra vez Un árbol y dos o tres heladas, ya gordas Vamos a ver Hazlo tú Hazlo tú A ver, esto... Nosotros esperamos Hacemos las cuatro, ¿no? Yo creo que podemos La de arriba a la derecha es un poco... La de arriba a la derecha yo la tengo dominada, macho, no sé Soy bueno en meter... Esa es joya de cojones Esa es joya de cojones Vamos a hacer las otras y luego venga, por orden ¿Para entonces el primero esta? Sí, claro, esta es la Facilica Por ahí bombas, que me encanta de esto Por dios Es que... No acertaba, no sé... Había un lag O sea, me ha dado un lagazo y me he ido así para el lado y digo, ah, pues vale Ven, toma ¿Cuánto habré ganado de dinero aquí? Pues tú sabrás cuánto tienes Es que, claro, he gastado... No sabía... Tenía 35.000, he gastado 10.000 Y ahora tengo 23.000 O sea que... No está mal Supuestamente para ser un cabrón con mucho dinero Sí, macho ¿Eh? Soy un cabrón millonetis ¿Soy millonetis? Espérate, espérate 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 Que si salen 700 las armas de nivel 5 Vamos Espérate a que la suba a nivel 10 Para poder subir Las armas de nivel 5 hay que echarle muchas horas al juego Y el juego en su concepción... Y sobre todo subir la de nivel 4, ¿sabes? O sea... No te permite echarle muchas horas Porque si quieres echarle horas tienes que gastar dinero Que tienes ganarlo echando horas Entonces hay algo que no me cuadra Eh, ya podrían poner solo, macho Comprar las armas chetas o algo Y dejarte jugar todo lo que quieras Porque también este juego... Yo creo que le sale mejor así A base de nivel 5 son 800 de energía cada pieza A base de energía y energía Y la gente muere y gasta energía A base de gasta de energía Yo creo que se le está saliendo bien la jugada Nada, claro Yo no he gastado nada de pasta todavía Pero vamos, con la tontería Hay gente que sí que se deja un cubo de pasta Seguro Si, he visto mucha gente con equipaciones de estas Que te dan de 7000 Cuando compras el pack este de impulso Claro, si es que... Y ahora mismo he visto dos tíos con lo de la bomba ¡Freaky anda! Con el paquete de la bomba Cuérate con lo de la vida y te coges otra vida Ah, pues sí, mira Cierto Ah, muy bien Muy buena Ha sido fallo técnico Dejo de dormir a las paredes Toma fallo técnico De todas maneras esas sonaron a la mierda Si, no soy ni para que las tenías macho, las de sueño Eh, seguimos aquí a la izquierda o abajo? Es que es tan fácil Esta... Vamos a hacerlo sencillo Con la bomba se está bien Y nos replegamos No se lo veis No se lo veis No se lo veis pa'lante las torretas Ponen la bomba y nos replegamos pa' atrás Es que me gusta lo armar a las torretas Sienta tan bien Sí, ya me da miedo Que te veo siempre y calla Y tanto, y puede que lo haga Vamos, vamos, vamos Espera la torreta 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 Ya está, todas las torretas son la mierda Por menos esa Vamos a por la otra Ya está No prometo que no voy a ir a por la torreta Pero mira, tengo ahí vida por si acaso Mira, yo también O sea, tengo ahí vida Que alguien habrá Que alguien habrá No puedo Que no voy a ir a por la torreta, lo prometo Ah, pues hala Ah, menti Abre solo así Ya está, una torreta muerta Y ahora la otra No se ha enterado Eh, como me ha pegado, en serio Ya está, ya no hay torretas ¿Qué dices? De eso nada Es que ya se puede ir pa' atrás tranquilamente No ha habido Friki como te han quitado tanta vida ¿Eh? ¿Por qué he pasado justo ahí? Claro, que no tenía todavía toda Ah no Pensaba que lo habrías recuperado Oye Con el ocho Eh mira, hay otro ¿Nos están dando pociones o qué? Pues nada Pues usa una poción y coges Allí me dieron un huevo ¡Mira! Otra vez lo mismo ¡Friki deja de tirar el sueño! ¿A que te gusta? Venga, venga, venga Ya no me falta Eh, jaja Friki, freki, anda Ahora que tienes vida Corre y abre Abre, abre Pero abre bien, ¿no? Como antes, macho Joder, abre bien mejor así Por amor de Dios Que se ha alcanzado por un sitio Sí, pero... Tienes hostias seguidas antes de que te dancen ellos Y las matas antes de que te maten ellas La Kluirion eres tú Porque esta es la versión de... ¿Cómo se llama? Defender... Y la mía de... Ya, pero es que la mía la estoy evolucionando por el otro lado Por el momento son iguales Hasta el nivel 5 No, no son iguales La mía ya... La mía se llama... Mira, que te lo miro, coño La leviatán a nivel 5 es Excalibur ahora mismo Ah, sí, sí, Excalibur Pero te digo que... Sí, por el nombre no te digo Te digo que hacen más o menos lo mismo Ah, sí La tuya tiene ahora un poco más de fuerza Pero no tiene ninguna habilidad extra La mía tiene mucho daño contra los no muertos Pero es que luego la tuya... La Kluirion Carver luego se convierte en no sé qué pollas Pero no decís que arriba a la derecha donde no queríais ir Almas de cántaro Pero si hacemos las cuatro mejor ahora esta Que tenemos todos vidas Ah, ahora sí quieres hacer las cuatro Sí, ahora tenemos todas las tres vidas Oye, ahora tenemos todos vidas Vale, vale Me quedo abajo... Y tenemos dos ¿Quién avanza? ¿Avanzo yo? Yo, pero debíamos avanzar todos No, yo me quedo aquí atrás Porque aquí hay una torreta que mato al principio Y aquí sobrevivo bastante bien siempre Sí Pues Freaky, ven a la torreta en la... Espera, espera, a la siguiente Bueno, es que ahora el Freaky ya no llega Las torretas las puedo fostear Bueno, voy solo Bueno Freaky, ves tú también, anda Que la torreta no me hace falta La torreta siempre me gusta Pero macho, la torreta esta la mato yo siempre Y luego me escapo Sí, la torreta y el árbol No sé si... No sé si... Que la torreta... Lo que le dio a la torreta... Que la torreta... La torreta...